En la Ansea se encuentran dos de los productores de arroz más grandes del mundo, además de generar enormes cantidades de cultivos como el aceite de palma, la soja y la caña de azúcar. Sin embargo, también enfrenta el cambio climático, la fragmentación de la propiedad de la tierra, la univarización e incluso la persistente destructurización. Otro obstáculo es el proteccionismo, que aún limita la cooperación interna del bloque en la agricultura, a pesar de que los aranceles de importación dentro de la Ansea están prácticamente eliminados. No obstante, la Ansea últimamente ha hecho de seguridad alimentaria sea una prioridad permanente y alta. El repunte mundial de los precios de los alimentos en 2007 y 2008 sirvió de alerta para la Ansea. Esto estimuló a la Ansea a crear un plan de acción de seguridad alimentaria dirigido a mejorar el comercio sustentable de alimentos, compartiendo información e innovación, además de crear un plan de alivio de emergencia y escasez. Con ese fin, en 2013, la Ansea, junto con China, Japón y Corea del Sur, crearon una reserva de arroz de emergencia que fue utilizada durante varios meses cuando el tifón Haiyan azotó Filipinas. La Ansea también ha colaborado con el Foro Económico Mundial para crear Grow Asia, cuyo objetivo es aumentar la productividad y los medios de vida de los pequeños agricultores. Si hablas con los empresarios, ellos solo hablarán de eso a menos que tengan agricultores mucho más profesionales, mucho más vinculados a ellos y capaces de adquirir nuevas tecnologías, donde podrán conseguir su materia prima para alimentar a su población local. Así que tenemos que hacer que el círculo y la cadena de valor funcionen. Tenemos que mejorar, ampliar y hacer mejor las iniciativas actuales en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Si podemos tener a un grupo de países que se especialicen en un grupo de productos agrícolas y otros determinados países que se especialicen en otros productos agrícolas, entonces, por supuesto, el comercio será cada vez mayor. Si podemos importar de nuestros vecinos, eso lo haría más seguro y, en términos económicos, más eficiente. No obstante, los países de la ANSEA todavía tienden a ver la seguridad alimentaria en términos de autosuficiencia nacional y no regional, lo cual representa una barrera para la creciente colaboración que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los 600 millones de personas de la ANSEA. CGTN en Español.